Hola, soy yo otra vez, y esta vez vamos a hacer un video sobre el Deluxe High School Y esto es para celebrar mis 118 suscriptores en mi canal Bueno, aquí estamos mostrándole la caja por la parte de adelante Y por acá es la parte de atrás, vemos que es grande, es 4 piezas y 5 de ancho Aquí ya tenemos todas las piezas afuera Y con el manual nos vamos a guiar para poder ensamblar este Deluxe High School de Monster High Bueno, muy emocionada, vamos a comenzar Bueno, aquí están las instrucciones, tiene bastantes piezas, bastante que armar, miren Y vamos a comenzar el ensamble Yo ya había adelantado unas piezas, pero aquí vamos a ir uniendo y uniendo hasta completar la primera torre Aquí le ponemos una torre y así vamos hasta terminar todas las escaleras Y poco a poco vamos ensamblando y vamos colocándole las piezas de cada parte que se necesita Y ya verán como va quedando Este es el balcón y se coloca aquí Luego tenemos el balcón de afuera Y este va encima de la torre Y queda así Bueno, así ya está quedando la torre De la izquierda y ahora vamos a la torre de la derecha Y tiene que ser así como la ven aquí Bueno, unimos algunas piezas Después que la tenemos unida Este ya estamos viendo como va quedando la torre de la derecha Esto se tiene que ir ensamblando bien Y queda así Perfecto Y después estas dos piezas Que están súper súper chéveres Van a quedar así como está aquí en las instrucciones Esto es como una biblioteca Y esto va encima y queda así Luego estas dos piezas se unen Se enganchan así Y ya casi que tenemos lista la torre Que nos falta Solo tenemos que ponerle la decoración al final Los últimos detalles Y ya casi que terminamos Falta poco Bueno y aquí podemos ver algunos de los accesorios que trae el High School Y son súper fáciles de ensamblar Como esta silla Y después lo colocas aquí en nuestro circulito Y trae también una mesa Y aquí se tiene la marca Y luego encajas y listo Muy muy fácil Bueno y así es como ya quedó ensamblado En el High School Monster High Y ahora le estamos haciendo un pequeño tour Mientras todavía no llegan los estudiantes Y agradeciendo a los suscriptores de mi canal Que ya llevo 118 Y estoy muy contenta Y bueno así es como Debería cerrar En el High School Lo unes y se cierra Y lo puedes guardar así Pero no lo puedes desarmar de nuevo Bueno aquí lo vemos otra vez Y quiero agradecer a todos los suscriptores Como dije anteriormente Y he hecho una lista Y si alguno me falta Por favor discúlpeme Yo voy a estar pendiente Y vamos a comenzar con Marina Polina Visay en pie Divorce 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 Districiones con mi muñeca My Surprise Tutti Frutti Hum Hila Co Justy Mister Marilu Molina Mundo Juguete Shauli Santo Monster High EA Frankie Corazón de Juguete Erna Kay Julie Ita Angela Falco TV Mimi Mi Kiss TV Ethan Elia Elliot Ram Make Simple Franco Ward Kiki Mendes El Mundo de Sasha Noor Minnie Mouse Chesa El Mundo de Sofía Gabi Meca Luprés Julio Planeta MH Inés 2002 Valeri Briceño Alexa Mo Sabrina P Birthday Mr. Timothy Nikki Juliet Luciana Nicole Gabi H Juan Nieve Juan Herr Nieve Sa Ken Family Fan Tuk Ritmo Edgar Ivan Restoration Juguete Surprise Ale López Foam Annie Semprong Surprise Toys Miriam Anil Sergio Torres Jerry Silvana Kimira Henrik Chiquit Toys Nube Avel Two Toys Collection Block Eric Mike 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 López Nicole Besalín Rivera Mike Mike Micaela Melisa Ingrid Moretti Sofí Muñecas La Cocina de Gisela Abeliga Basar Mini Brazo Perú Kirit Enkife Pegadilandia Draculora Fon Witchosaline Hallie Deep Tips Michael Michael Monster Monster City High Monster After Baby Franzen Plum Violetita Mantequilla Rocky Sweet Sweet Seed Jejeje Atatum Cherry Ney Los Juguetes de Hada Buena Nikki Kaway Bonnie Lock Esteban Martínez Jesús Gutiérrez Eduardo Ramos Evelyn Domingo Yvonne Chine Tremendique Juguetes Paraíso La Receta de la Abuelita Grecia Scaler Iván Feria Delante Peter Folo Juguetes Toy Yo Soy Jordan Monte High O Jenny Ruetas Highway Monster High Charles Eden Marcel Irra Toys and Train Belleza Paikati Namasha Saúl Cabrera Beautiful Forever Dolmachi Edgar Velasco Y a todos ellos Muchísimas gracias Los quiero mucho Y gracias por ver mi canal Gracias a todos por ver mi videos Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y apoye Y todo mi Jornal Y YouTube Y Quiero decir Que estoy muy feliz De haber Cráven Y Que me Realize Que puedo Continuar Y I want to be with you guys With a Little Video I made it For you And I hope so You like it Thank you very much Thank you Remember If you want to Subscribe Go down And subscribe To my channel Thank you And thank you very much For my 118 Subscribes Thank you Muchas gracias Muah muah Hasta la vista IMB info From Yo Y Yo Lo Gracias.